Daniel es un trader que ha ido en vivo, ahorita grabamos otro video con otro trader, estamos acá, pueden ver mucho movimiento en el entrenamiento militar, aquí en el centro de trading que tenemos en Medellín, Daniel, mini Daniel, Daniel 2, es un trader que fue en vivo, la primera semana te fue super bien, después la segunda semana o eras la tercera, en las primeras dos fue bien ascendente, ya en la tercera o una semana en que, y esa fue la semana pasada, no fue la primera semana de marzo, ah y después volviste así, o seguiste en vivo, era semana de inspiración y yo en la semana de inspiración, no operaste, no opero, pero sí retomé la parte de sim en esa semana, vale, entonces dos semanas en vivo, le fue muy bien, la tercera semana empezó a perder dinero, porque obviamente hablamos de eso acá en el entrenamiento, sobre el tema de las ganancias y las pérdidas, si quieres en un momento hablamos de eso, esto es la última semana, que era la semana pasada, acuerdo del plan, él no opera, entonces operó en sim en vez de en vivo, y ahora obviamente yo te dije que operas en sim, además que los resultados están positivos y seguramente ya la semana que viene vuelves así, o la del final de esta semana, como hablamos, comparte con todo el mundo la experiencia, obviamente, porque a mí me gusta ser transparente con todo el mundo, que no todo el mundo empieza a ganar millones de dólares, es un ejemplo bueno, por ejemplo, que no empezó a hacer dinero, como Daniel, o otros traders que solo empezaron a ganar y no ganar, o por ejemplo, Andrés, que ustedes ya vieron el video de él, que obviamente quebró, y eso es obviamente ya ahora le va muy bien, comparte con todo el mundo esa experiencia, obviamente, en dos semanas, yendo muy bien, que todo va muy bien, y después la tercera semana... Es una experiencia muy dura, aunque psicológicamente yo tenía ya cierta preparación, porque me había preparado para... ¿Para una semana de pérdidas? No, para que las pérdidas son parte de este negocio, y independiente de que los resultados me estén yendo bien o no, yo tengo que seguir fiel a mi plan. Esa semana lo que pasó fue que empecé a perder, emocionalmente... Te recaste. Hubieron unas malas decisiones porque le fallé a mi plan, y él me castigó en este caso, como debería ser, porque si me hubiera ido bien desobedeciéndole a mi plan, me hubiera creado un mal hábito, que en el futuro me hubiera ido peor. Ahora, ¿qué vas a hacer ahora? Obviamente estamos acá en el entrenamiento militar y estamos ayudando a cambiar los comportamientos y todo, pero ahora en adelante, ¿qué vas a hacer? Bueno, y dígame una respuesta de verdad, no voy a seguir mi plan. No. ¿Qué estás haciendo ahora para poder cambiar los resultados o cambiar lo que estás haciendo para poder regresar a las ganancias que tenías en las primeras dos semanas? Realmente en este momento estoy revisando una serie de ajustes que le voy a hacer al plan para mejorarlo, porque de cierta manera sí tenía un desbalance en el término de las ganancias y las pérdidas que me estaba permitiendo. Entonces le voy a hacer unos ajustes, voy a hacer un backtesting de unos conceptos que estamos adaptando aquí en el entrenamiento militar y próximamente los implementaré en mi plan en caso de que encuentre que se adaptan a mi perfil de trading. Ahora, ¿tú inicialmente por qué querías hacer el trading? Yo inicialmente llegué al trading más como por curiosidad, porque digamos así en mi familia mi hermana operaba pero acciones en el en el forma de largo plazo. ¿Convertiendo como inversionista? Como inversionista estoy hablando con ella y ella me mencionó que tenía unos amigos pero que ellos lo hacían era en el día a día, porque a mí realmente el largo plazo me parece muy arriesgado. ¿Por qué? Porque de un día a otro pasan muchas cosas y entonces las acciones están muy bien, hoy por la noche se destapa un enredo político con la empresa, alguna cosa y al día siguiente las acciones para que valgan nada. Entonces realmente el largo plazo así y el tema de las noticias en el mundo que está que explota una tercera crisis me parecía demasiado arriesgado el tema en largo plazo. Entonces sí me gusta más tener la tranquilidad de tener un control en el corto plazo de las inversiones. Y como tenías la experiencia de invirtiendo en largo plazo o viendo las personas que lo estaban haciendo, ahora que lo estás haciendo día a día, ¿cómo ves ahora la diferencia las operaciones que haces día a día como intradía y las operaciones que ya conociste que eran largo plazo? ¿Te parece mejor, peor? Me mantengo firme en mi expectativa original de que me parece mucho mejor el corto plazo. Ahora, explícale un poco a las personas, desde que entraste a DTA, ¿cuánto tiempo te tomó revisar el currículo? ¿Cuánto tiempo te tomó en simulación hasta que fuiste en vivo? Yo entré a DTA en noviembre, después de un open house que hubo entre el 4 de noviembre. Yo hice el currículo en 15 días exactamente. Yo realmente... Dos semanas. Sí, yo me propuse personalmente que iba a hacer un capítulo por día. Entonces, en el término de 15 días ya había terminado el currículo. Eh... La etapa siguiente fue HTS realmente... Solo muy serio, ¿no? Solo muy serio, tengo que callar. La etapa siguiente la completé en un mes y medio, aproximadamente. Eh... Ya empecé el proceso de HTS que es más avanzado y... Como la simulación. Entonces, dos semanas en la teoría, como la técnica. Después... ¿Simulación? Adaptación de concepto en HTS y después sí simulación ya... ¿Cuánto era HTS hasta que fuiste en vivo? Eh... De DHTS pasó un mes y medio también. Un mes y medio. Después de un mes y medio, el DHTS, ¿cuánto tiempo tomó? Eh... Otro mes y medio. Entonces, tres meses en total. Sí. Entonces, dos semanas en el currículo, tres meses en la... Simulación. Simulación. Y después fuiste en vivo. Después fui en vivo y aquí están. Vale. ¿Y qué sugerencia le darías a todo el mundo que se quiere meter en este mundo? O quiere vivir en vivo? Eh... Yo de sugerencia le... Le doy a las personas que primero investiguen si... Si realmente esto sí es lo que quieren hacer. Porque hay muchas personas que se dejan llevar por la idea de... Del dinero fácil. Entonces, esto es primero un mundo complicado donde el dinero no es fácil. Hay que enfrentarse al enemigo más poderoso que existe, que es uno mismo. Porque cada persona se tiene que enfrentar consigo mismo, con sus miedos, con sus temores, con su avaricia. Y, dependiendo de si realmente lo quieren hacer, para eso pueden buscar muchos videos que hay en Youtube de cuáles son las ventajas de ser un trader. Por malas ventajas busquen cuáles son las desventajas, cuáles son los lados buenos, los lados malos. Por qué sí hacer trading y por qué no. Que también traten de enmarcarse como en qué tipo de perfil de trader se ubican. Porque yo conozco mucha gente que... Ah no, a mí sí me gustaría hacer trading, pero... Pero es que eso así en tan poquito tiempo me parece muy difícil. Entonces son personas como más enfocadas a largo plazo. A un swing trading, por ejemplo. Entonces si... Las personas antes de meterse en esto deben consultar las generalidades de qué es este mundo. Antes de ponerse en los detalles específicos. Ahora que conoces todos los traders de acá y ya te has mentido en este mundo. ¿Tú dirías que hay un cierto tipo de persona que pueda aprender esto o cualquier persona lo puede aprender? Lo puede aprender cualquier persona que tenga primero las ganas de aprenderlo. Y segundo, la convicción. Porque esto es algo complicado que no va a ser a la primera que lo van a asimilar. Entonces de tener como una resistencia al fracaso y de tener claro que sí lo quiere hacer y seguirlo como una meta. Y eso es precisamente la razón que me gusta compartir estas historias también. Tanto como ejemplo la de Andrés, que ustedes ya lo vieron. Porque obviamente nos ha ido mucho mejor en el lado español que inglés. Obviamente por el tema, creo que la mayoría de ustedes son más conservativos. Obviamente en Estados Unidos uno quiebre una cuenta. A McDonald's guarda y después quiebra otra cuenta. Y acá obviamente es un poco diferente. Pero la realidad es que obviamente sí podemos hacer dinero. Pero no es así que en todo el mundo empieza a hacer mucho dinero en una semana a otra. La tercera semana puede ser perdedora. Y obviamente siempre tenemos que ajustar. Siempre tenemos que mejorar. Siempre tenemos que adaptar. Y es precisamente la razón que me gusta también compartir estas historias. Porque son las reales que las personas en la industria realmente no les va a compartir. ¿Últimas palabras para todo el mundo? No. Tienes que ser trader en algo muy serio. No es como, ah, lo acordé hoy los fines de semana. Pásame el casco un momento. Y si quieren ser traders, tienen que tener un casco así. Ah no, pero esto es para skin. Me extraña. ¿Cierto? No. Dale. Traders, suerte. Chico. No. 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 ¡Suscríbete!